En los últimos días en los espacios de Televisión Azteca y también de otros colegas se ha difundido el tema de una mujer indígena que se llama Aurelia García, una mujer que fue violada lamentablemente en múltiples ocasiones allí en Chilapa Guerrero por el comisario, por una autoridad importantísima de Chilapa, luego desafortunadamente quedó embarazada, tuvo un aborto espontáneo y la autoridad judicial le cuadraron todo, la carpeta de investigación para darle 50 años de cárcel, hoy a las 5 de la tarde se define pues ahora sí que el juicio final en torno a ello. Sí, lo vamos a ver, tenemos buena relación con el Poder Judicial, cuando hay estos temas se escucha nuestro planteamiento, se reúnen expertos, mujeres que trabajan sobre estos temas y por lo general se resuelven bien. Yo les ofrezco que mañana ya vamos a tener información. Presidente, volviendo a este tema de Chilapa Guerrero, pues cómo evitar este tipo de abusos en esta zona de Guerrero, que es una de las más pobres del país, por ejemplo, si esta tarde le dictan sentencia de 50 años a esta mujer indígena que además por su familia es de escasos recursos, inclusive lo han documentado hasta los reporteros locales y las movilizaciones que hay afuera del penal donde ella está, porque está encarcelada, digo más allá de que le dicten sentencia o no, ¿qué puede hacer ahí el gobierno federal en esta zona de Chilapa? ¿Qué hacer si en verdad...? Hacemos todos los días, todos los días, se hace justicia, todos los días desde que nos levantamos. O sea, Presidente, ¿se puede romper desde la mañanera este tipo de abusos que estamos viendo en este caso? Cuando alguien se quiere pasar de listo, porque es un comisario importantísimo en esta zona nada más, es de Chilapa cuando la autoridad judicial van y cuadran una carpeta de investigación a todas luces pues para que el comisario gane y pues se meten con la gente que menos tiene. Sí, no solo es el comisario, hay presidentes municipales, hay autoridades, jueces. Antes... Y otra vez es el Poder Judicial de Guerrero. Antes no se daban a conocer estos casos. Ustedes sabían que en el gobierno anterior se trataban estos casos así. No se conocía nada sobre el Poder Judicial. Nada. Ahora estamos pendientes, cuidando los abadazos y hay todavía problemas, pero se avanza. Además no hay impunidad, no se protege a nadie. Ahora con este hecho lamentable de Ciro. Investigación a fondo.